Gracias. Esa historia me la contó Inmadrina hace poco y te voy a platicar un poco antes de contarte quién sí que pasó. No sé si las personas creen como en Los Ángeles, pero bueno, en lo personal yo creo que sí tuvo algo que ver ahí. Me estaba contando Inmadrina de que tenía un hermano que estuvo muy grave en el hospital en la Ciudad de México. Entonces cuando a él le habían operado, sale de la cirugía, tuvo dos cirugías, en la primera sale bien, en la segunda él fallece. Entonces ya él falleció como a las once y media de la noche y pues ellos se lo querían traer para Reynosa, pero pues ya era muy noche, no había en qué traerlo. Entonces le dijeron al señor de, vamos a decir que contrataron una carroza. Ok. Entonces se lo traen en el transcurso, pero el de la carroza decía no, vámonos acá por, creo que por San Luis, no sé muy segura por dónde exactamente. Entonces en el camino, este, Inmadrina decía que ella iba en la parte de atrás donde iba en sí el cuerpo y enfrente iba la que era la pareja del difunto. Ok. Los dejaron que se fueran juntos en la carroza para que no tuvieran que gastar en avión. Sí. Entonces, pues dice ella que estaba muy cansada porque llevaba mucho tiempo cuidándolo y todo, entonces se queda dormida y ella no se dio cuenta que tuvieron un accidente muy feo. La carroza dio como cinco vueltas, chocaron contra un árbol. No manches. Sí, entonces dice que todos los de la autopista se orillaron para auxiliarlos. Nadie, además del difunto, digo, haga una declaración porque suena un poco raro, no fallecieron, solamente sí quedaron un poco lastimados. Pero dice ella que se le hizo muy impactante porque cuando pasó todo, como ella venía semi dormida, lo único que alcanzó, vamos a decir que reaccionar, fue que ella sintió que alguien le empujó por la espalda. Dice que se le hizo muy raro porque como le iban a empujar por la espalda, sí estaba recargada hacia la ventana y tenía un espacio muy pequeñito porque a los lados tenía unas maletas, porque ella se había quedado un mes allá en la Ciudad de México y enfrente estaba en sí el cajón. Entonces dice que en el choque, ella lo único que hizo fue cuando despertó, pues la despertó a todas las vueltas que dio la carroza, se impactó en contra del árbol, ella sintió que alguien le empuja y pues ella cayó como arriba del cajón. Entonces escuchó que las personas le decían, no, es que de seguro falleció la persona que venía adentro. Y ella pues empezó a golpear la puerta y empezó a decir, no, no, estoy viva. Entonces tratan como de auxiliarla y no pudieron abrir las puertas de atrás porque estaba todo chocado. Entonces dice ella que pues ya se bajan, tratan de arreglar la carroza, no llegó otra carroza para poderles como que cubrir eso y tuvieron que seguir con la misma carroza dañada durante el transcurso. Dice que durante el transcurso hay una parte que es como una sierra, entonces ella ya venía como un poco molesta porque pues había pasado lo de choque, no se habían hecho responsables. Entonces el chofer pues venía como muy presionado por ella. Entonces vienen como en una, como una bajadita y ya era de noche. Entonces ella le dice al chofer, oye, no trae las luces prendidas. Y él le dice, es que no le quería decir, pero nos quedamos sin, sin batería. Entonces realmente el coche le va dando por como va la bajada, ¿no? No, porque no traemos ni siquiera frenos. Sí, entonces ella estaba como que bien estresada porque pensó que, que iban a volver a chocar. Entonces él le dijo, no, no se preocupe, más adelante hay como una subidita y ahí nos vamos a quedar. Entonces avanza y finalmente hay como un tope, por decirlo así. La carroza se detiene. Entonces el chofer estaba bien estresado, ella también ya no sabía en qué hacer porque ya tenía mucho tiempo manejando, más de 30 horas. Entonces dice que el señor le dijo, mire, atrás de usted se ve que hay una grúa. Va a ver que ahorita no se auxilia la grúa. Entonces dice sobre la grúa, se voltean, se acerca el de la grúa y les dice, si quieren los ayudo. Y ellos, no, que muchas gracias. Entonces de la nada les choca una camioneta al de la grúa, pero la camioneta se va. Entonces pues dijeron, no, pues ni modo, así lo dejamos. O sea que luego lo arreglaba el de la grúa con el de la camioneta. Sí. Auxilian a mi madrina, se acercan a Monterrey y ella estaba diciendo de que le avisaron al de la grúa que detuvieron a la camioneta. Entonces les pregunto al de la camioneta que por qué no se fijó que estaba la grúa atendiendo a una carroza y los de la camioneta decían, es que nosotros no vimos ninguna carroza. Nosotros realmente íbamos por el carril. Ella explica que en el carril en el que estaban, como ya la carroza no tenía pila ni nada y era en la noche, pues no se veía. Entonces la justificación de la camioneta que chocó a la grúa fue de que ellos dieron a una persona de pie y que les hacía la señal de que se detuviera. Se pararon. Ajá. Exacto. Entonces ellos, con tal de no atropellar a la persona, se desviaron y por accidente le pegaron a la grúa. Entonces dice mi madrina, ¿qué persona iba a estar afuera si los únicos vivos éramos el chofer, ella que iba enfrente y la pareja del difunto? ¡No manches! Sí, y yo le pregunté, pero o sea, ¿todo bien o pasó algo más? Y ella decía de que, no, o sea, realmente no tuvimos miedo porque pues ella pensaba que era su hermano el que estaba ahí, ¿no? Que de alguna manera los protegió para que no los volvieran a chocar porque si no ahí sí hubieran fallecido. Y bueno, esa es la historia que quería compartirles. Oye, pues bien interesante. Y fíjate que si nos han platicado...